¿Por qué fue un partido fricionado? Fue un partido fricionado porque los chicos bien, los de acá la mayoría, la verdad que tienen, hay un potencial acá para mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que le viene bárbaro al Chaucha de cara al futuro, ¿no? Poder contar con alguno de estos chicos, han hecho un buen partido, nosotros tenemos un equipo ya bastante armado y bueno, y costó ganar, porque no tuvimos las ocasiones para haber ganado con un marcador más abultado, pero la verdad que lo pelearon muy bien, muy buen partido. Yo la verdad que tengo muchos partidos encima, entonces ya cada vez uno por ahí, no puedo decir que lo siente menos, pero estuve acá de visita, visitando la cancha y bueno, y la gente cuando estaba rigio, y hoy, bueno, lo de siempre, ¿no? Es una emoción porque al fin y al cabo yo pasé muchos días de mi vida acá y siempre que vengo se ríen en casa porque dicen, bueno, pasa a tu otra casa también. Así que, no, agradecido, ¿no? Aprovecho los micrófonos y las cámaras para agradecer a toda la gente de acá por la vitalidad que hemos tenido y bueno, y ahora tenemos otro partido también amistoso y después con San Lorenzo para cerrar, así que iremos a ver alguna peña también y pasear porque todavía no anduvimos por el centro, si no mantenés un plantel, si no tenés mayoría de jugadores de la zona norte, es muy difícil traer todos los jugadores de afuera y cambiar y muy difícil cambiar los técnicos cada seis meses, entonces yo creo que hay que hacer una apuesta de mantener un plantel, se pueden ir uno o dos jugadores y traer uno o dos jugadores, pero no ocho o diez jugadores. Entonces me parece que tiene que ver con eso, yo creo que si uno le puede dar un consejo al club, a los dirigentes, es ese, ¿no? De que apoyan, ahora me dijeron que está juventud, que va bien y bueno, sería importante que pueda ascender este año juventud y bueno, y Ignacio sabemos que es un grande, entonces tiene que estar siempre peleando en los lugares, yo creo que tiene, al menos conozco a algunos de los jugadores que tiene, son buenos jugadores.